Hay muchas personas que quisieran tener un bebé, ya que quieren tener y formar una familia. Hay otros que solo le falta eso para sentirse completos. Pero una de las mujeres que de verdad, y lo confesó, que no quiere tener hijos, es Angelique Boyer. Y en Famous Close Up te vamos a contar el porqué de esta decisión. La actriz compartió lo que piensa sobre el tema de tener un hijo con Sebastián. Y dijo que por los momentos no quería, pero que esta no era su respuesta definitiva. Pues ella dice que más adelante pudiera cambiar de opinión. Ella hizo este comentario en una entrevista que le realizaron. Y dijo que no quería ni se veía en estos momentos como una mamá. Y esto se debe a su carrera, pues está enfocada en ella y es algo que le demanda muchísimo. Y que la mayoría de su tiempo está en sus labores. Que hasta muchas veces debe salir a trabajar de madrugada. Y que el resto del tiempo se lo toma para ella, su novio y su hogar. Además, expresa que esta decisión de ser mamá es algo que se debe planificar. Es algo que ella tiene que sentir y que tiene que ser en el momento justo. Y por lo que ella puede ver, este no es el tiempo para ella de convertirse en mamá. Pero no está completamente cerrada a esto. Y ella compartió que en un futuro lo podría pensar y planificar mejor. Ella dice que siente una gran admiración por aquellas mujeres que trabajan y además tienen hijos. Y puso de ejemplo a las actrices, sus compañeras. Pues ella sabe el trabajo que tienen que realizar, que es muy agotador. Y que luego llegan a sus casas para atender a sus hijos. Por supuesto, las actrices no son las únicas que tienen que pasar por situaciones así. Hay muchísimas mujeres con otros trabajos muy agotadores. Que tienen familias y al llegar también deben atenderlas. Y compartir con sus hijos, pues esto es muy importante. Ella lleva una relación desde hace tiempo con Sebastián Rulli. Y por eso muchas personas les preguntan, ¿la boda para cuándo? ¿Y los hijos para cuándo? Pues ellos como que no han considerado nada de esto por los momentos. Por eso ella recalcó que aún no están en sus planes y cuando se vea preparada lo pensará. Lo que sí, es que ella ha demostrado que se siente bien como está en estos momentos. Y por supuesto que disfruta de la vida así. Y por tal motivo, tampoco han pensado casarse. Lo que quieren es que el tiempo sea el que diga. Quieren que todo vaya fluyendo. No quieren acelerar las cosas. Ellos creen que están bien así. Si te gustó el video, dale like. Suscríbete a nuestro canal. Y me encantaría que dejaran sus comentarios. Quiero saber qué piensan. Activa la campana para que te lleguen nuestras notificaciones. Y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Nos vemos hasta un próximo video.